T1906 es un Volkswagen Jetta, modelo 2011, color blanco. Esta manera presenta daños en parte de... A ver, perdón, parte de delantera. Presenta daño en fascia. Con daño en fascia. Usado lateral izquierdo sin daños. Sin daño en salpicadera. Y sin daño en cofre. No presenta daños. Salpicadera derecha izquierda no presenta daños. Rines placasero con... Un cuarto de vida aparentemente. Marca buen nivel de aceite en motor. Aparentemente no contaminado. Líquido anticongelante con buen nivel. Aparentemente sin daño en radiadores. No presenta daño. No presenta daño. Continuamos. Estado lateral. Sin daño en puertas. Sin daño en lienzo. Detallo en lienzo nada más. Pintura. Dino nueve. Abolladura. Puerta cajuela sin daños. Lienzo del lado derecho. Puerta sin daño. Lienzo del lado derecho. Lienzo. Lienta de reballación y dato. Vida. Vida. manuales, volante y tablero, sin daños, no cuenta con estéreo, transmisión estándar, estéreo se entera en buenas condiciones, se entera en buenas condiciones, se entera, se entera, se entera,